Hola a todos, soy Juanma del equipo técnico de origen. En este vídeo os quiero presentar una de las novedades de SolisGuer 2022. En concreto una novedad que habéis solicitado muchos de nuestros clientes, que es la creación de vistas predefinidas de chapa desplegada. Ya sabéis que podéis automatizar los planos con las vistas predefinidas, pero hasta ahora no podíamos hacerlo con vistas de chapa desplegada. ¿Cómo podemos hacerlo? Es muy sencillo. Le damos a nuevo y seleccionamos una plantilla vacía o la plantilla que queremos hacer predefinida o con vistas predefinidas. En este caso yo voy a editar el A3 corporativo de origen. Vamos a crear la vista que necesitamos, en este caso una vista de dibujo predefinida. En insertar seleccionamos vista de dibujo, vista predefinida. Seleccionamos la ubicación donde queremos que aparezca. Y habilitamos la opción de chapa desplegada. Esta es la novedad, este pequeño checkbox. Aquí podremos definir todas las opciones de esta vista de dibujo. Validamos y habríamos creado esa vista desplegada. ¿Qué más vamos a hacer? Soy algo maniático con mis planos y me gusta que tenga una vista de dibujo también isométrica. Repetimos el procedimiento, la voy a ubicar en la esquina inferior derecha y en el ProPersy Manager voy a seleccionar que sea una isométrica seleccionando aquí y que el modo de visualización sea sombrerado con arista. Si queréis más información al respecto podéis consultar el vídeo que tenemos en nuestra descripción. Podremos editar todas las opciones que queramos de la plantilla y así las tendremos guardadas por defecto. En este caso, como ya tenía la plantilla guardada y creada y todo listo, lo único que tengo que hacer es guardar como y terminar el proceso. Es importante que seleccionamos correctamente el formato. Seleccionamos plantilla de dibujo y aquí veis la extensión. Y vamos a crear aquí una nueva plantilla. En este caso voy a machacar una con el nombre de dibujo chapas. Ya estaría el trabajo terminado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprobar si funciona correctamente. Si no tenemos nada abierto y seleccionamos R, se abrirá el menú de bienvenida de Windows. Vamos a abrir en los documentos recientes alguna chapa. Y será tan fácil como decirle crear dibujo desde esta pieza. Y seleccionar nuestra plantilla. Le damos a aceptar. Y listo. Tenemos nuestro dibujo con las vistas predefinidas por defecto. Desplegada e isométrica. Y podríamos hacerlo así con todas las que queramos. Si queremos automatizarlo, en el vídeo en la descripción podríamos vincularlo con el programador de tareas. Pero eso os lo dejo para el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!